Y a toda velocidad, este gol se va a hacer. ¡Adiós! ¡Eres tu famoso, Eduardo, Eduardo, por los años, que haga la bola! ¡Regoberto Mendoza va en la asistencia de Carl Jones! ¡Aguántenme las cartetas desde los michoacanos! ¡Qué pareja se está formando ahí! Ese binomio está tremendo. ¡Eladio! Aparte lo defendió bien Karim Rodríguez, eh. Estuvo cerca de tocarla. ¡La defendió bien!